A veces estoy casi seguro de que el sudor sobre mis rezos no vale para nada y otras tantas estoy convencido de lo mismo estas semanas ya no acaban el domingo bajo presión, arte sucio y ensayos de guerrilla trabajo por placer, por amistad o por envidia guardo los recuerdos aunque no importen y lo niego la mitad de las veces que me preguntan y me suelen preguntar mucho y no me cuestionan ni la mitad de ellos, valgo lo que lucho y conducir es lo único que acabo haciendo sin precaución a veces salgo ilusionado y a pesar de eso me cuesta principios malparidos se secan en mi testa será así, y a pesar de lo dicho esta vida no apesta no sé, no sé, si mis casi 20 están en ruta de 80 y la verdad no importa lo que piense ni sostengan delirios porque te preocupa si la muerte siempre llega primo mi dolor es de carraca, funciona y alborota pero su mecanismo es muy sencillo a veces me pregunto si estas dudas se resuelven con cirugía un alfiler en cada gusto de mi lengua vuelve a resonar despacio el sonido de una generación que espera, solo espera aguarda sus pecados y sus trampas y yo aquí discutiéndote porque solo quiero estudiar tu alma eh, solo estudiar tu alma a veces la mitad de la sustancia de este vaso no, no merece ni probarla solo busco partes que compongan este puzzle solo busco aromas que no jodan este lunes haciéndolo virgen esta música hoy por hoy necesita un suero y no podemos dárselo eh, y no podemos dárselo de rojas vete destapando las opciones me digo cuando juego, cuando jodo, cuando río, cuando eh, bueno, me lo digo todo el tiempo y sigo en esto mitad borracho, mitad dolido y aún me queda cuerpo para marcarlo para volverlo insensato y dejar de recordar lo que contesto y ya que por aquí nadie me devuelve a Alejandría sus bancos de memorias y poesías voy a colgar las llamadas las respuestas sin pregunta las frases de consuelo sin retorno fumo y me consumo pensativo me pongo todo celoso de tus lágrimas asustadas que provoco en crisis todo sabe dulce busco la calma, la calada y el sampler nadie da más de la mitad de lo que vale nadie, créeme solo busco partes que compongan este puzzle solo busco aromas que no jodan este lunes haciéndolo virgen esta música hoy por hoy necesita un suero y no podemos dárselo solo busco partes que compongan este puzzle solo busco aromas que no jodan este lunes haciéndolo virgen esta música hoy por hoy necesita un suero y no podemos dárselo mitrame, 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 mit Gracias por ver el video.